Peppa Hola, habla el Dr. Pony ¿Que no funcionan un par de gafas? ¡Voy para allá! Pepe de la pila Pepe de la pila ¡Hola papi! Alan, ¿qué p****** hiciste? ¡Mis gafas no funcionan! ¿Puedes leer esta tabla? ¡Reverendo p******! Bueno, estas gafas están muy sucias ¡Gracias doctores! ¡Todo está de regreso a la normalidad! ¡¿Yo qué chilpita o qué?! ¡Tito necesita ayuda! Doctores, ¿ustedes podrían ayudar a una tortuga? No, me temo que nosotros no curamos animales Uy, tú eres huevo Bien, ¿dónde está el paciente? ¡Aquí! ¡Se cayó del árbol! ¡Echibolo hue... ¡Soy Super Pedro! ¡Sólo debemos voltearla! ¡Qué técnica tan interesante usó ahí! Es Papá Elefante, el dentista ¿Los dientes de todos están bien? ¡Sí! ¡Gracias! Bien, entonces ya me voy ¡Gracias! 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 ¿Hola? ¡Habla al servicio de grúas de Grumper! ¡Profes en el día! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos por aquí! ¡Gracias! ¡Gracias!